perdóname por lo que tardo si tienen carpetas van aquí google y ponen aquí y ponen justo este sí, por cierto eso hay que poner la tienes que poner sí o sí este o si no lo tienes pues lo escribes y busca este and1.com van ahí aprietan aquí y descargan bueno y no dan todo eso aprietan justo esto bajan hasta aquí por favor espérense y aprietan esto yo no lo pongo porque yo ya lo tengo instalado por favor dejan likes este video lo hice gracias a Tommy y yo le recomendé esto sí Tommy dijo que dijo que él quiso hacer un canal ajá hizo un canal subió dos videos por favor vayan a su canal uno uno en realidad uno uno el otro como no sé como suena y pues ya tienen todo esto pues ponen ahí y listo pues eso es todo chicos por hoy gracias por ver este video chau ¡dejen like! chau 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 y